Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Nexos, abriendo esta semana aquí por la pantalla de Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en esta ocasión para hacer referencia a esta fecha concreta, del lunes 29 de mayo, que se cumplen 48 años de lo que fue el suceso del cordobazo de esta movilización popular, y para reflexionar acerca de este hecho y trazar algunas líneas con lo que es la coyuntura actual, nos acompaña Juan Carlos Giuliani, quien es Secretario de Relaciones Institucionales de la CTA Autónoma. Juan Carlos, gracias por venir, Pipon. No, al contrario, gracias a vos, muy buenas tardes. Tipon, ante todo, ¿qué merece a 48 años rescatarse o qué análisis se puede hacer sucedido casi medio siglo de este hecho? Bueno, que fue un hecho que conmocionó la historia argentina y particularmente de la clase trabajadora. Fue un claro episodio que de espontáneo no tuvo nada, porque fue organizado por las organizaciones sindicales, por Agustín Tosco, Atilio López, Elpidio Torres, pero en unidad con el movimiento estudiantil, que además era muy fuerte en Córdoba y estaba disperso territorialmente en toda la ciudad, particularmente en Barrio Alberdi, donde se desarrollaron varios de estos episodios, que no se puede entender además si no se entiende lo que significó el golpe de la revolución libertadora, que muchos de nosotros llamamos fusiladora de 1955, que derroca al peronismo, instala un gobierno dictatorial y proscribe a la clase obrera de sus derechos políticos y sus derechos sociales. A esta proscripción va a haber, desde el 55 en adelante, una resistencia con múltiples instrumentos, desde la huelga de desgano, los paros, los sabotajes, incluso acciones armadas que se llevaron adelante, aunque fuera de manera larvada, pero contra objetivos que eran de la revolución libertadora. Previo al cordobazo hay otros acontecimientos que van siendo caldo de cultivo de esta suerte de rebelión que se venía acumulando contra la llamada Revolución Argentina del dictador Onganía, que había asumido en 1966, habían derrocado al gobierno constitucional de Arturo Illia, y se había instalado Onganía diciendo que esta revolución tenía objetivos, pero no plazos. Bueno, la verdad es que los plazos se los puso el pueblo, porque después del cordobazo va a ser eyectado del poder. Delante del cordobazo estuvo el correntinazo, matan a un estudiante cuando estaban protestando porque estaba cerrado el comedor estudiantil en Corrientes, luego viene el primer rosariazo que tiene un impacto muy fuerte, el cordobazo y van a seguir las puebladas. O sea, en ese marco puede entenderse esta verdadera rebelión popular y obrero estudiantil que fue el cordobazo. Decías que fue una marcha planificada por el movimiento obrero en alianza con el sector estudiantil y qué actitud tuvo la sociedad civil y el pueblo en su conjunto, más allá de esta segmentación que hacíamos entre trabajadores y estudiantes. Bueno, tuvo un acompañamiento importante. De hecho, que los estudiantes hayan participado en esta alianza de nuevo tipo con los sectores más esclarecidos de la clase obrera implica que las políticas de Honganía habían profundizado medidas que ya no tan solo tenían que ver con perjudicar el bolsillo y el proyecto de vida de los trabajadores, sino que estaban tocando a sectores de la clase media. No nos olvidemos que con Honganía viene la noche de los bastones largos, la intervención es a las universidades. Es decir, que había sectores medios que también habían pasado al frente en cuanto a la resistencia del gobierno de la libertadora, que va a terminar reemplazándolo a Honganía. Van a buscar al agregado de inteligencia que tenía la Argentina en la embajada estadounidense, un ignoto general, Roberto Marcelo Levington, y quien manejaba la revolución libertadora en realidad, que era el general Lanunce, lo instala como presidente y sucesor de Honganía. Recordemos que va a durar lo que es la luz de un fósforo, porque dos años después del cordobazo, se produce lo que en la jerga popular se conoce como el viborazo. También en Córdoba, a partir de un interventor, un tal Uriburu, que dijo que iba a cortar de un tajo la cabeza de la víbora marxista y demás. Y bueno, el 15 de marzo de 1971 hay una nueva pueblada, no tuvo quizá el alcance o la dimensión del cordobazo, pero fue muy importante, y terminó con Levington de tal manera que Lanunce tuvo que hacerse cargo del proceso, del proceso golpista que había arrancó en 1966, y ponerse él de presidente, y va a tener que abrir la instancia de negociación para una salida electoral, porque quedaba claro la oposición cada vez más creciente y de más cantidad de sectores frente a ese proyecto que estaba sujeto a los intereses de los monopolios y de los sectores de la oligarquía argentina. Pippon, ya he hecho una introducción, te vamos a invitar a hacer una pausa y ya después nos vamos a meter en algunas características específicas y empezar a trazar algunos lazos con la actualidad. Con mucho gusto. Hacemos la primera pausa de este nexo con la presencia de Juan Carlos Pippon Giuliani, Secretario de Relaciones Institucionales de la CTA Autónoma. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexo con la presencia de Juan Carlos Pippon Giuliani para hablar acerca de los 48 años que se cumplen hoy sobre el Cordobazo, acerca de este hecho del Cordobazo y trazar algunas líneas con la realidad actual. Ante todo, Pippon, te consultamos. ¿Cuál era el panorama o la realidad del movimiento de los trabajadores de aquel entonces, de la década del 60? Quizás también nos podemos abocar a la década del 70. Bueno, era muy diferente que la de ahora. Por empezar, todavía existía el estado de bienestar, es decir, casi pleno empleo. Al Cordobazo lo hicieron los sectores obreros de mayores ingresos, los trabajadores de ICA, de la FIA, de Luz y Fuerza, los choferes de Ómnibus, de la UTA, de Atilio López. Es decir, no se hizo ese estallido social, no se provocó por el hambre, la miseria o la exclusión, sino que lo hicieron los sectores que tenían mayores ingresos, pero a su vez mayores niveles de conciencia para interpelar un sistema de saqueo y de explotación que estaba llevando adelante la dictadura militar. Que, por otro lado, desde el 55 y hasta mucho tiempo después, va a ir obturando los procesos de participación, sobre todo de la juventud, al haber interrupciones institucionales cada dos por tres, porque no le eran los gobiernos que llegaban de conveniencia de los factores de poder en la Argentina. Es muy importante mencionar a Erwin, porque a veces algunos pretenden negarlo, pero también fue caldo de cultivo el Cordobazo y esas puebladas de las organizaciones armadas que van a surgir a partir de los fines del 60 y van a tener una actuación en los 70. No es casual que justo un año después del Cordobazo, el 29 de mayo de 1970, haga su irrupción Montoneros con el Aramburazo, que fue el hecho más conmocionante que hubo en la política argentina, no solo de esos tiempos, sino que marcó un antes y un después, porque en el Cordobazo hay dos temas que me parece que son básicos. Por un lado, la clase trabajadora es la que conduce, junto con el movimiento estudiantil, a esa fuerza social que se fue acumulando en todos estos años de resistencia, desde el 55 en adelante. Se prueba el traje de conductora de ese movimiento popular. Y en segundo lugar, gana las calles y en las calles prueba distintos instrumentos de lucha, donde incluso existen algunos que tienen que ver con la violencia revolucionaria, que van a alimentar después a amplios sectores de la juventud, muchos de los cuales seguramente participaron en los acontecimientos de Cordobazo para tomar la opción por la lucha armada, una vez que están obturados, cerrados los caminos de la participación institucional porque no había sistema democrático vigente. A veces, o a veces no, muchas veces se destaca los valores o las características de los líderes gremiales de aquel entonces, pero más allá de estas características y considerando cuáles son las características del actual mundo del trabajo, qué herramientas se pueden tomar o qué estrategias se pueden tomar de hechos como el Cordobazo y qué otras ya por allí uno puede pensar era otra realidad como las que describías anteriormente y se pueden dejar de lado. Son dos mundos distintos y dos países distintos, ¿no? Porque, acordate que en el 69 se viene del mayo francés del 68 la Revolución Cubana, Camilo Torres en Colombia, el Che y toda su historia acá nomás en Bolivia, procesos revolucionarios en el continente y en Europa. Es decir, una clase obrera en ebullición, una juventud que se vuelca masivamente a la militancia política de carácter integral y te vuelvo a insistir, pleno empleo, universidades desbordantes de estudiantes que interpelaban al poder y demás. Hoy, los trabajadores voten en el 50% de la fuerza de trabajo son precarios. Están en negro, son monos tributistas, cooperativistas truchos, etcétera, etcétera. Hay un gran nivel de fragmentación de la clase trabajadora y, por supuesto, no hay dirigentes de la talla de Agustín Tosco o de Atirio López. Digamos que los valores que te quedan son los de ser representativos de los intereses de la clase, Atirio López, Agustín Tosco, esa dirigencia, René Salamanca, después y demás, representaron cabalmente los intereses de la clase. No se corrompieron, fueron fieles al objetivo de conducir a los trabajadores a un destino que no sea solamente discutir salarios o colonia de vacaciones, sino de participar en la vida política del país. Porque el planteo primigenio era si somos los creadores de la riqueza porque yo que sepa vos pones una pila de plata así no se reproduce por sí sola. La riqueza es por el trabajo intelectual, el trabajo manual en la ciudad, en el campo, en la fábrica, en el aula, en la oficina, producto del trabajo del hombre. Entonces, si somos los generadores de la riqueza de las naciones queremos discutir el proyecto de nación. Esa es quizás la mayor enseñanza que nos dejan, pero además queremos discutir el proyecto de nación poniendo el cuerpo en esa estrategia, no quedándonos sentados en los despachos viendo cómo el resto lleva adelante esa epopeya, porque en realidad estás peleando contra un poder cada vez más concentrado, cada vez más extranjerizado. me parece que esa es la herencia más valiosa del cordobazo. Juan Carlos, te invitamos a hacer la última pausa y ya seguimos con más. Con mucho gusto. Juan Carlos Pipón Giuliani nos acompaña en este nexos a 48 años del cordobazo. Hacemos una pausa y ya volvemos. Tercer y último bloque de este nexos con la presencia de Juan Carlos Pipón Giuliani a 48 años del cordobazo Pipón. ya pensando en las características del mundo del trabajo hoy en día, ¿cuál crees que debe ser la estrategia para empezar a tomar ese protagonismo como movimiento obrero en la vida política que nos mencionabas recién? Bueno, primero, en casi estos 50 años ha ido mutando el sujeto del proceso histórico. Digamos, el proletariado tal como se entendía en ese entonces que era el obrero industrial. Prácticamente hoy no existe. El 80 y pico por ciento de la actividad productiva en la Argentina tiene que ver con comercio y servicios. Muy poco la actividad industrial. Entonces, primero, a nivel de la clase de trabajadores el sujeto es otro. Pero además apareció el desocupado, el precarizado, el que a algunos le llaman piquetero. En realidad, piquetero es un término sindical. Los piquetes se hacían contra los rompehuelgas. Pero hay un sujeto nuevo que es los movimientos territoriales, los movimientos sociales, los representan y los están agrupando y forman parte de ese sujeto que hay que representar. La central a la que pertenezco cuando nació en el 92 precisamente entendió este fenómeno que ya estaba alumbrando. Por eso, dentro de la central hay trabajadores formales e informales, activos y jubilados, de los pueblos originarios, discapacitados, trabajadores autogestionarios. Digamos, hoy el sujeto es otro. En este marco, me parece que para hacer frente a un poder tan concentrado y extranjerizado, donde todavía el sector financiero sigue siendo preponderante, donde además a casi 34 años de recuperada la democracia, sigue vigente un modelo productivo y de distribución de la riqueza que está basado en la sojización, que está basado en lo agroexportador y que es un modelo extractivista que empobrece al pueblo, envenena a la gente, la enferma y además destruye el medio ambiente, me parece que hay que hacer grandes esfuerzos para crear nuevas mayorías que se planteen de vuelta un proyecto de emancipación, que hagan caso omiso de los discursos del posibilismo que quieren hacerte, creer que no se puede hacer más que lo que se hace que no recurran a los atajos del oportunismo político y que se fijen como norte de vuelta el bien común de esto es trabajar por la felicidad del pueblo y por la grandeza de la nación, me parece que ese debería ser el rumbo a seguir por parte de las fuerzas populares en la Argentina. ¿Y cómo empezar para realizar eso? Bueno, en primer lugar haciendo un llamamiento muy amplio a los sectores que todavía creemos que la revolución de 1810 la declaración de la independencia de 1816 marca un derrotero de una revolución que está inconclusa que tuvimos momentos donde el pueblo fue protagonista y que fue feliz pero muchos otros la gran parte ha sido manejada por los sectores enemigos del pueblo por los sectores que tributan al poder financiero internacional o a los grandes poderes internacionales y que empobrecen a nuestra población digo a 30 y pico de años recuperar la democracia la mitad de los trabajadores están en negro tenés un 30% de nuestra población que están bajo la línea de pobreza el 80 y pico por ciento de los jubilados cobra la mínima que es miserable existen chicos desnutridos incluso aquí en Río Cuarto aunque se lo niegue que es una ciudad donde sobra la plata sobran los alimentos hay un boom extraordinario inmobiliario producto del boom sojero etcétera etcétera cuando vos ves semejante nivel de desigualdad social planteas incluso de que se torne intolerable aceptar una democracia formal restringida alambrada como esta con estos niveles de exclusión social entonces hay que hacer un fuerte esfuerzo y un fuerte llamado a todas las fuerzas progresistas populares nacionales que no se conforman en que no puede hacerse otra cosa y plantear una alternativa política de nuevo tipo que venga a dar vuelta la media porque si no damos vuelta la taba nuestro futuro en realidad es el de seguir enterrando a nuestros pibes que son perseguidos por la policía porque tienen la gorra porque viven en la periferia porque están estigmatizados seguir enterrando a nuestros viejos y nombro los pibes y los viejos porque son las dos puntas del camino los dos sectores más vulnerables porque vamos a tener que seguir auxiliando al hermano al primo al sobrino que no tiene trabajo porque sigue habiendo un déficit habitacional que es vergonzoso y porque hay una demostración obscena de la riqueza no tan solo de quienes son propietarios de la riqueza sino de quienes actúan como gerentes que en su gran mayoría integran la clase política de los partidos del sistema recién lo mencionabas la realidad en la ciudad de Río Cuarto y en la región es esa misma realidad que se ve a lo largo de todo el país es esa misma realidad y estamos en plena Pampa Gringa y estamos en una zona donde no debería faltarle alimento ni comida a nadie sin embargo los merenderos los comedores comunitarios los sectores que se dedican a atender solidariamente a la población más desfavorecida están reclamando más auxilio y más presencia del Estado a mí cuando me dicen el Estado está ausente yo digo no, el Estado está presente ahora está presente para defender otros intereses o para custodiar los negocios de terceros un Estado nosotros hemos heredado una democracia que hoy por hoy considera a lo público casi como una mala palabra que endiosa la privatización y la tercerización en lo micro la municipalidad que es alumbrado barrido y limpieza es la tarea elemental después podemos contarle el resto bueno esa tarea elemental está en manos de terceras empresas donde se llevan la mayoría del aporte de los contribuyentes de Río Cuarto y mientras tanto siguen creciendo los bolsones de pobreza siguen creciendo los asentamientos y sigue reclamándose de que el hambre es un crimen y que no se pueden seguir llevando a los pibes porque no haya comida así que me parece que derrotar el hambre es un hecho revolucionario y plantearse hoy que volver a ser felices y encontrar de vuelta un paradigma luego que se cayera el paradigma del socialismo con la caída del muro de Berlín y para quienes venimos del peronismo se cayera el paradigma de la justicia social con el arribo del menemismo bueno habrá que inventar o errar como decía un grande porque si no inventamos erramos y tendremos que inventar un nuevo paradigma para volver a ser felices todos todos porque esta es una construcción colectiva como decía Joesterle no creer en los héroes personalistas sino que el único eres el héroe colectivo y en este sentido nuestra clase trabajadora nuestro pueblo que hace casi 50 años nos dejó semejante legado como el cordobazo Pipo muchas gracias por estar acá no al contrario gracias a usted nos hemos quedado sin tiempo y bueno ya vamos a seguir recurriendo a tu testimonio para abordar estos temas bueno con mucho gusto muchas gracias así llegamos al final de este nexo con la presencia de Juan Carlos Pipón Giuliani secretario de Relaciones Institucionales de la CTA Autónoma la invitación como siempre de lunes a viernes a las 18 horas por Unirío TV la señal de la Universidad Pública muchas gracias de la CTA Autónoma de la CTA de la CTA Autónoma